Saludamos desde el Complejo Deportivo, el municipio de Cogua y por supuesto la Administración Municipal en cabeza de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental continúa con este trabajo de protección de la fauna de nuestro municipio por medio del trabajo que se realiza en la granja agropecuaria. Hoy con una ayuda importantísima de la Asociación APA Colombia, quien también se ha vinculado con donación de alimento para estos perritos que tenemos en la granja agropecuaria del municipio. Un agradecimiento a APA Colombia, a toda la directiva, a William Vega, porque siempre han estado vinculados con el municipio de Cogua. Aparte de los diferentes eventos que hemos realizado, también de los eventos de bienestar, pues ahora ya se hace la segunda entrega de donación de alimento para los perritos que nosotros tenemos en la granja municipal que se han venido rescatando, que se encontraban en abandono o en maltrato. Y pues para nosotros es de una ayuda tener este alimento porque son varios perritos que tenemos en estos momentos en la granja. Ya alcanzamos alrededor de 10 perritos que estamos dándole manejo. Un agradecimiento a todo el equipo de veterinarios también que día a día hacen ese trabajo, a la doctora Tania, a todos los pasantes. Y pues hoy tenemos aquí un cachorro que creo que se va en adopción, que también lo venimos recuperando y que nos lo dejan abandonado. Entonces, esto es un agradecimiento total de parte del municipio. Y pues también abrir las puertas a la Asociación APA Colombia, como siempre lo hemos venido realizando. Tienen las puertas del municipio abiertas para los diferentes eventos que se puedan realizar aquí. Siempre son bienvenidos y pues obviamente sabemos que el pastor alemán también ya hace parte del municipio. Son defensores del río Neusa, como lo han venido diciendo ya hace varios años. Y pues nosotros contentos de que ellos estén acá. APA Colombia es la entidad que regula la crianza y el bienestar del pastor alemán. Llevar a cabalidad todos los procesos en la crianza para tener ejemplares buenos y sanos. Como entidad nos hemos querido involucrar con la alcaldía en el bienestar de los animalitos vulnerables. Siempre que nosotros podamos, en nombre de la junta directiva, de sus aficionados y socios, apoyarlos incondicionalmente en lo que toque con estos animales en vulnerabilidad. Nosotros en la graja municipal tenemos una capacidad de alrededor de 10 jaulas para animales en abandono. Obviamente la capacidad de alimentación de estos animales cuando están en su máxima ocupación es alta. Es un costo bastante alto y pues obviamente este beneficio que nos hacen ellos nos garantiza que podamos seguir teniendo estos animales ahí, que podamos darle una rotación. La idea de nosotros es recogemos los animales, los esterilizamos, le hacemos pues todo el manejo de purgas, vitaminas y demás y se entregan en adopción pues a una persona responsable y pues obviamente que le dé una buena crianza a estos animales. La idea de nosotros es ir rotando los animales. Obviamente estamos también trabajando en detectar estas personas que están dejando esos animales en abandono, las personas que tienen esos animales en maltrato y pues estamos tratando de aplicar la ley. Estamos haciendo pues también diferentes capacitaciones y demás en las instituciones educativas, ya que tenemos una problemática alta con animales en abandono que llegan a las instituciones y pues que se están viendo afectados también los niños en cada uno de sus colegios. Entonces estamos tratando de hacer un buen trabajo, pero obviamente garantizando un bienestar para los animales que se encuentran en este estado. Entonces hoy pues recibimos la segunda donación de alimentos. Ya la asociación AOPA a través de William Vega y de sus directivos y socios pues nos han hecho una donación anterior y pues hoy siguen contribuyendo con el bienestar de los animales del municipio de Cocoa. El tema responsable nace de educar a la gente en la tenencia responsable de mascotas. Como líderes en la crianza responsable, uno de nuestros compromisos es educar a la población en la tenencia responsable de mascotas para que estos casos no sigan sucediendo. ¡Gracias!